¡Suscríbete al canal! Vamos a sacar campeones por un lado y vamos a sacar también veneno y roca por el otro Claro, hay campeones de tipo roca y cosas así, pero a final de cuentas estoy haciéndolo con copy free Y con copy free no puedo sacarme todo eso, yo busco campeones y los que hay free son que sí El que sea azul y tal, entonces bueno, no puedo inventar demasiado Así que tenemos el primer combate que vamos a hacer con el tipo roca y veneno Ese va a ser el primero donde vamos a sacar una de las moneditas La otra monedita necesitamos dos personajes que son campeones así que vamos a tener que utilizar a dos azul Así que tienen los tableritos por aquel lado El combate como tal no es complicado Creo que sí tiene un interés aplacador así que hay que meter problema de estado Si o si nos llevamos a nuestro veneno que vaya a ser eso y le metemos envenenamiento grave al rival También tengo que decirles que es totalmente viable si tienes a Sachiko, cambiar a Sachiko por el Crobat de Koga ¿Por qué? Porque te da evasión, porque te da también ataque físico Que bueno, para completar un poquito, velocidad si no me equivoco Está mejor, puede irte mejor incluso que este Crobat que a final de cuentas pega Pero hasta ahí, ¿no? O sea, a final de cuentas es el que va a hacer el trabajo Va a ser tirán y tal Así que vamos a echarle ese vistazo al combate Ya van a ver que hay un poquito de combate Hay un poquito de combate en mis FPS bajo Una cosa absurda, pero bueno Es lo que hay El combate, no me acuerdo, creo que tiene granizo Así que es básicamente por eso, ahí está, sí Es básicamente por eso que es horrible El granizo a mí me corre horrible en el teléfono Así que es lo que hay Y dura muchísimo el granizo ese Demasiado para mi gusto Ahí está, entre esa placadora Hay que envenenar sí o sí Si queremos hacer el daño como debe ser A un más noble le podemos pegar por veneno Así que por ese lado, excelente A lo que viene siendo el resto de personajes Al Avaluk y al Lali Tendríamos que pegarle por físico igual Tampoco es que es una cosa fuera de lo normal Lo vamos a reventar igual a los dos Y fíjense que nuestra idea principal Es tratar de envenenar a los rivales De subirle el crítico al máximo a Tiranitar Bajar la velocidad del rival con Tiranitar Si es verdad que acá no lo aprovecho demasiado Porque el rival también se sube la velocidad Muy fastidiosamente Por lo que no puedo aplicar el combo impulsor De mi Tiranitar como debe ser Pero bueno, no importa Aparte yo me puse a pegar algunas avalanchas Ahí para molestar al rival Sin embargo se van a dar cuenta De que también pueden Sin problema ponerse ahí a pegar El tumba roca infinito A ver si le bajan la velocidad lo suficiente Porque fíjense que le pegamos bastante bien Pero ahora va a subirse otra vez la velocidad Yo le había bajado la velocidad Y ahora se la vuelve a subir Entonces es un fastidio Al final de cuentas Tire otro tumba roca Sigue quedando con la velocidad en positivo No voy a aplicar el combo impulsor Absolutamente para nada Entonces bueno Me toca hacer el movimiento de compitar Cual viene Que al final de cuentas Ni combo impulsor tiene Así que el daño que voy a hacer Con mi pobre Tiranitar No va a ser el que debería hacer Ahí va Pan Igualito Ojo Yo lo dejaba en menos uno Menos dos Menos tres de velocidad Y eso es Pa' su casa De una Lo mandamos a dormir A ese A la balut Pero bueno Ahí vamos bastante tranquilos Tampoco es mucho problema Tenemos las pociones de Samacenta Cualquier cosa pues Sencillito Lo curamos El único que puede estar peligrando Por ahí es el Crobat Igual Fíjense que lo puedo curar Y no hay ningún problema Ahí va Perfecto Todo hermoso Ahora seguimos pegando Sin problemas Viene la avalancha Puede fallar la avalancha Si puede fallar la avalancha Pero bueno No importa Tenemos más movimientos Para tratar de completar el combate Y de esta forma Sacamos la primera misión O la segunda Porque este combate Sinceramente lo hice De segundo No lo hice de primero Ehm Hice de primero El combate Con los dos personajes campeones Igual Bueno así lo dejé por acá Pueden ver Que la monedita Que me faltaba Por sacar En ese momento De la monedita De entorno Y estaba quedando La otra Por conseguir O bueno Conseguí de primero La otra Con este equipo De acá Vamos a echarle un vistazo A ese equipo Les voy a cambiar Los tableritos Pero rapidito Vamos a ver al patrocinador Del canal Que por aquí lo tienen Señores En Eva Con su oferta Acá O bueno Digamos Con su lista Porque ellos lo que están Haciendo Es acomodando acá Básicamente por filtros Juegos que puedes conseguir A menos de 10 euros 10 dólares Ehm Que pueden estar Bastante interesantes Puedes conseguir Algún jueguito Como este White Day de terror Que lo estuve jugando Está bastante genial En stream Ehm Hay más cosas Por ejemplo Acá no aparece En la primera página Pero Tienen el Horizon Zero Dawn El primero Por ahí está Yo también lo compré Acá en Eva Está genial Fíjense que hay jueguitos Que deberían estar En 30 y tanto 60 y tanto Y los puede conseguir A mejor precio Así que bueno Se los recomiendo Esto es básicamente La primera página De esa lista Ustedes pueden seguir Yendo a la segunda página A tercera A cuarta Y van a seguir Consiguiendo jueguitos Interesantes Que es lo que le quiero decir Aparte de esto Que si van al enlace Que tienen en el comentario Destacado Van a poder ayudar al canal Si terminan decidiendo Por comprar algo Si de repente Compran ese Lost Castle Por ejemplo Bueno Algo le estaría cayendo Al canal Porque el link Que tienen ahí Es de referido Y eso obviamente Ayuda a poder seguir Cagando contenido Y todo este tipo de cosas Así que muchísimas gracias A las personas Que hayan hecho uso De este enlace Ahora volvemos acá Y les voy a dejar El tablerito Del equipo Que tenemos por aquí Que es el equipo De Pidgeot Básicamente Dos azul Para completar La cuestión De campeones Y tendríamos por ahí A Crobat Y Koga La misma Misma Opinión Que en el comentario Pasado Perdón Que en el combate Pasado Pueden cambiar A Koga Por Sachiko La Sachiko Con Crobat Es lo que estoy diciendo Porque ese es el chico Como les dije Su velocidad Su evasión Su ataque Su ataque especial Así que Les puede ir muy bien Les puede ir muy bien De verdad con ella Igual también tiene Las mismas probabilidades De envenenar Que Koga Así que Todo bien El mismo combate Tenemos a Avaluk Tenemos a Glalie Y tenemos Por ahí a Bomasnow Van a tener El granizo Perrero Que me jode La Los FPS Pero bueno No importa Ahí lo tenemos Vamos A ver que tal Recuerden que Pidgeot Con su nuevo tablero Puede subirse el crítico Mientras se va subiendo El ataque especial Se va subiendo La precisión Cosa que es excelente Acá envenenamos Sin ningún problema Tenemos también Como les dije El extra De que nuestro amigo Acá El Executor También Siendo campeón El azul este Nos puede aportar Algo como retrocesos Y cositas así Porque de verdad Que este personaje Pues además De las defensas Que sube El crítico Y estas cosas Puede Por ahí Retroceder muy bien Con el tablerito Que les estoy mostrando Con el pisotón Movimiento compi Le pegamos bastante bien Acá La diferencia va a ser Que Pidgeot Es un personaje Bastante potente En general Digo a diferencia Del Tiranitar Porque fíjense Que Tiranitar Estaba on type Y pegaba más o menos Pero el movimiento compi Acá si se nota Que está compi impulsado Y obviamente Pues le vamos sacando Bastante provecho Ahí lo hice retroceder Lamentablemente No se dio el combate Lo más bonito posible Pero fíjense Que ya lo tenemos Bastante mordido Ya los laterales Se están viendo En peligro Me pegan al movimiento compi Me dejaron ahí Más o menos Al executor Viene El Pidgeot Y ya se Pum 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 Casi lo reviento Al pobre Omas No Pero Luego con el Vendaval Se acabó el problema De verdad que bueno Ahí lo tienen Sin mucho Mucho problema Claro Mientras tengas 6 estrellas Exa Pidgeot Mejor Porque es lo que Te termina haciendo Daño a los laterales Y te ahorra Daño que puedan hacer Luego de que derrotes Al del centro Y bueno gente Espero que les haya gustado El video Este pequeño corte Extraño Porque terminando El video anterior Se me fue la luz Y de verdad que Ajá Bueno ya lo había grabado Lo vamos a dejar así Así que acá tienen La super mega animación De suscribirse Tienen por acá Mis redes sociales Twitter, Facebook Instagram Godmaster Todas ellas No se olviden Echarle un vistazo Acá abajo Al enlace de Neva También tienen La descripción Lo que viene siendo Las redes sociales Y todo este tipo de cosas Así que pásense Por ahí Espero que de verdad Les haya gustado Que les haya servido Y estén atentos Porque se viene El video del combate De alta dificultad También hoy sábado Así que estén atentos No se olviden De dejar su like Y gente por favor Dejen su like Porque uno Está aquí Dándole contra la luz Que está toda loca Porque la luz Está loquísima Se me ha ido Como tres veces Menos de media hora Una cosa loca Y todavía tiene que irse más Así que Bueno Muchas gracias Por ver el video Nos vemos en el próximo Todavía más Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!